Hay una parte de mí que ya no te extraña Hay una parte de mí que ya te olvidó Hay una parte de mí que ya no te sueña Hay una parte de mí que te dijo adiós Lo siento mi amor, lo siento mi amor Esa historia acabó, llegó a su final